Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene, gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy voy a compartir con ustedes cómo preparar un delicioso rollo de piña colada y les compartiré un tip para que el pan no se les rompa. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal, regalarme un like y no se les olvide prender la campanita de notificación para que no se pierda ninguna receta. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí les muestro los ingredientes que necesitan para preparar el pan para el rollo de piña colada. Son cuatro huevos grandes a temperatura ambiente, tres cuartos de taza de azúcar, media taza de piña molida, un cuarto de taza de crema de coco, una taza de harina de todo uso, media cucharadita de polvo para hornear y un cuartito de cucharada de sal. Esta es la crema de coco que uso. Pueden usar cualquier crema de coco. Yo solamente le pongo un cuarto de taza, pero si quieren que tenga más sabor a coco, le pueden poner media taza. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestros cuatro huevos grandes a temperatura ambiente a una batidora eléctrica y los vamos a poner a batir por tres, cuatro minutos. Puse a batir los huevos a velocidad alta. Después de cuatro minutos, así es como se ven. Queremos incorporar el aire para que el pan esté flexible. Ahora le vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar y vamos a dejar que esto se incorpore por unos dos o tres minutos y luego le voy a poner un cuarto de taza de crema de coco. El pan va a tener un sabor suave a coco. Si quieren que el sabor esté un poco más fuerte, le pueden agregar media taza de crema de coco. Aquí le puse media taza de piña molida. Voy a batir estos ingredientes tres, cuatro minutos para que se incorporen bien. Ahora lo que voy a hacer es cernir una taza de harina de todo uso, un cuarto de cucharadita de sal y media cucharadita de polvo para hornear. Me gusta cernirlo para que no tenga ningún grumito. A velocidad baja vamos a empezar a agregar la harina de poco a poquito para que se incorpore bien. Ya que hayan terminado de incorporar toda la harina, lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo al molde. Este es el molde que voy a usar yo. Es un jelly roll pan. Es especial para preparar los rollos. Mide 13 por 15. Le voy a poner un poco de spray para cocinar, spray para los pasteles. Le voy a poner papel pergamino y luego le voy a volver a poner un poco más de spray para cocinar al papel pergamino para que sea más fácil de despegar el papel del pan. Ahora le agregamos la mezcla del pan y lo vamos a disparcir por todo el molde para que nos quede un pan que esté anivelado. Este pan es un pan delgadito. Si el pan queda muy grueso, si su charola está muy chica, pueda que se les pueda romper porque el pan está muy grueso. Lo pasamos al horno a 350 Fahrenheit de 12 a 18 minutos. Tras que horneo el pan, lo siguiente que voy a hacer es preparar los ingredientes para la decoración. La decoración es totalmente opcional. Ustedes lo pueden decorar como ustedes gusten. Yo voy a poner una taza de coco rallado, lo voy a poner a tostar. Esto se va a tomar aproximadamente de 5 a 8 minutos a fuego medio bajo y queremos estar moviendo el coco constantemente para que no se nos vaya a quemar. El coco se va a empezar a tostar, poner un color doradito muy bonito. Ya cuando se vea así, lo que voy a hacer es retirarlo y pasarlo a un bó y lo voy a reservar. Después de 15 minutos el pan ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es retirarlo de la charola. Es muy fácil retirar el pan del molde cuando usan papel pergamino. Aquí lo que voy a hacer es despegar un poco los lados del pan del pastel pergamino. Y ahora lo que voy a hacer, voy a tomar un poco de papel encerado porque voy a usar el papel encerado para enrollar el rollo. Aquí lo voy a poner y ahora lo que voy a hacer es voltearlo. Ya cuando lo terminé de voltear, ahora le voy a retirar el papel pergamino. El tip para que el pan no se le rompa es que lo deben de trabajar mientras que el pan esté caliente. Yo cuando lo saco del horno, lo retiro del molde y lo dejo reposar de 2 a 3 minutos solamente. Luego lo paso al papel encerado, le quito el papel pergamino y voy a empezar a enrollar el pan cuando esté caliente y me gusta enrollarlo entre el papel encerado. Como pueden ver, el pan está flexible porque está caliente y esto nos va a facilitar enrollar el pan sin que se nos quiebre. Como pueden ver, miren lo fácil que se enrolla. Ahora lo voy a dejar reposar unos 8-10 minutos. No quiero que el pan se enfríe completamente porque si se enfría y lo desenrollamos, existe la posibilidad de que el pan se nos pueda romper. Aquí lo dejo reposar de 8 a 10 minutos. Luego voy a preparar el relleno. El relleno que voy a usar es un relleno súper fácil. Ustedes lo pueden rellenar de lo que ustedes gusten. Aquí tengo Cool Whip. Pueden usar crema para batir, pueden usar un betún de queso crema, lo que ustedes gusten. Lo voy a pasar a la batidora y lo voy a poner a batir de 5 a 8 minutos. Lo bato de 5 a 8 minutos y esto es para que sea más fácil para mí para ponérselo en la parte del centro y luego para decorarlo. Voy a usar el mismo Cool Whip para decorarlo en la parte de afuera y para rellenarlo también. El Cool Whip que voy a usar para rellenar la parte de dentro del rollo, le voy a agregar una poca de piña molida. Ustedes le pueden agregar la cantidad de piña o no se lo tienen que agregar. También le pueden agregar coco. Ustedes pueden rellenarlo como ustedes gusten. Voy a mezclar el Cool Whip con la piña. Pasaron como 7 a 8 minutos. El rollo todavía está tibio. Como pueden ver es súper fácil de desenrollar y no se nos quiebra. Ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Le voy a poner aproximadamente dos tazas de relleno de Cool Whip con piña. Ustedes le pueden agregar el relleno que ustedes gusten. Ya que termino de agregarle el relleno, queremos ponerle un relleno por igual por todo el pan. Ahora lo vamos a enrollar. Ahora lo vamos a ir enrollando sin el papel encerado. Aquí se lo voy a ir despegando de poco a poquito y lo vamos a ir enrollando. Y como pueden ver está súper fácil de enrollarlo. Aquí cuidadosamente queremos ir despegando el papel encerado para que no le vayan a romper un pedazo al pastel. Así que cuidadosamente vamos a seguir enrollando el pan. Ya que terminé de enrollarlo voy a tomar un pedazo de papel encerado nuevo y lo voy a envolver y lo voy a pasar al refri por aproximadamente 20 minutos para que se enfríe completamente. Ya que el rollo está frío es más fácil de trabajarlo. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo al plato donde lo voy a decorar. Aquí cuidadosamente lo voy a retirar del papel encerado, lo voy a pasar a mi plato y lo vamos a decorar. Me gusta empezar por cortarle un pedazo a las orillas para que el rollo se vea más bonito porque las orillas cuando las enrollamos no se ve muy muy bonito. Así que les recomiendo que corten aproximadamente una media pulgada de cada lado o un poquito menos para que nomás la orilla se vea así por igual. Ahora le voy a agregar el Q-Whip que es lo que voy a usar yo para decorarlo. Recuerden que ustedes lo pueden decorar como ustedes gusten y pueden usar el betún que a ustedes les guste más. La decoración que voy a hacer es una decoración muy simple. Ustedes pueden hacer una decoración más elaborada ya que terminé de cubrir el rollo con el betún. Ahora voy a tomar esta palita para hacerle como una decoración muy simple. Le vamos a hacer todo esto al rollo y si gustan lo pueden dejar así o le pueden agregar coco. Yo le voy a agregar el coco que tosté. El coco que tostamos le va a dar un poco más de sabor y textura al rollo de piña colada y aparte hace que se vea más bonito. Yo le pose un poco de coco todo por los lados y alrededor. Ustedes le pueden poner más. Lo pueden cubrir totalmente de coco tostado también. Ahora voy a tomar un poco del Q-Whip que me sobró y le voy a hacer una decoración muy simple en la parte de arriba. Y luego le voy a poner unas cerezas donde le puse el Q-Whip en la parte de arriba para decoración. Y ya terminado así es como queda el rollo de piña colada decorado con coco y unas cerezas. Miren qué bonito se ve. Esta receta está riquísima, perfecta para cualquier evento o lo pueden usar para el negocio también. Bueno amigos esta es la receta del día de hoy, rollo de piña colada. Espero les guste la receta, la preparen, déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan de esta receta ya que la hayan preparado. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Si les gustaría ver un rollo en especial déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto se los comparto. Que pasen buen día y hasta la próxima.